¿Qué tal Iván? ¿Cómo está? Buenas tardes a usted y a la audiencia. Efectivamente, imágenes de lo ocurrido en horas de la tarde en el Ministerio de Ambiente cuando este grupo de indígenas que llegaron desde muy temprano, hoy lunes, impidieron la salida del Ministro de Ambiente, Emilio Sempris, y también el defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, que se mantenían en una reunión en esa institución ubicada en Albrook, con una reunión relacionada al tema de la titulación colectiva de tierras que es la exigencia de estos grupos indígenas. Ellos, en un principio, se mantenían en la puerta principal del Ministerio de Ambiente, sin embargo, reciben informes de que el Ministro Emilio Sempris supuestamente intentaba salir por una de las puertas traseras de la institución. Ellos corren a este lugar y colocan cadenas, colocan también algunos troncos que encontraron el área y piedras para impedir la salida del Ministro de Ambiente y también del defensor del pueblo. Vamos con un reporte que más temprano preparó el colega Einar Valdés en relación a esta protesta. Ellos se mantienen en el lugar y están haciendo el llamado a sus vecinos de estas áreas comarcales para que también se apersonen al Ministerio de Ambiente. Van a dormir allí y estarán mañana también muy temprano protestando. Adelante con el informe. ¡Cuticia! 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 Pintados de guerra y armados de valor, llegaron decenas de miembros de las comunidades indígenas en Beragua Unán, de Panamá Este, a protestar a la sede principal del Ministerio de Ambiente. No permitían el acceso de los funcionarios a esta institución. Nosotros somos pueblos originarios. Hemos estado pidiendo título colectivo desde hace muchos años. Estamos cansados, hemos ido de manera pacífica, pero ya, estamos hartos ya de aquí. Queremos solución para nuestro pueblo. Queremos seguridad jurídica territorial en nuestro territorio. La principal exigencia de los indígenas era la firma de un documento que dé el visto bueno para la titulación de tierras colectivas. Aquí lo único que estamos solicitando al ministro es que nos firme el visto favorable, como dice la ley 72, como dice el artículo 126 de la Constitución de la República. Un derecho es constitucionario del pueblo indígena en Panamá. La falta de este documento que por muchos años han esperado los indígenas ha ocasionado la devastación de zonas boscosas y otros problemas. Ya prácticamente no tenemos seguridad para ir a trabajar en nuestros propios territorios porque estamos al acecho de los colonos que están destruyendo el bosque que tantos años hemos venido cuidando. Ahora, cuando nosotros estamos legalmente tratando de pedir permiso para talar, no nos dan esa respuesta. Pero sí permiten a los colonos que vayan con facilidad y destruyan nuestros árboles. Hay pendientes unas seis comunidades por titular. El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, asegura que hay más de 600.000 hectáreas a nivel nacional con este problema. En el caso específico, nosotros hace dos semanas emitimos la comunicación respondiendo esta solicitud a la Dirección de Tierras Indígenas y Municipales de Anati solicitándole que nos entreguen certificación de que se está cumpliendo todo el debido proceso. Una vez ellos cumplan con ese proceso, nosotros tenemos el expediente completo. Luego de tantas consignas y medidas de presión, decidieron conformar una comisión para buscar un diálogo. Al cierre de esta nota, la reunión se mantenía en desarrollo en esta institución. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias. Bien, y la reunión precisamente se desarrolló a eso de las 3 de la tarde, cuando se permite el acceso al representante legal de los grupos indígenas y también a uno de sus dirigentes. ¿Qué se acordó en esta reunión? Pues tengo que decirles, compañeros, en Estudio Amigos Televidentes, había un documento donde supuestamente para el mes de abril, el ministro Emilio Sempris haría una visita de campo y luego, y en base a ello poder analizar o dar el visto bueno para la titulación colectiva de tierras. Los dos indígenas, a los únicos dos que se les permitió entrar a esa reunión con el defensor del pueblo, se salen de la reunión molestos por esta decisión del ministro de Ambiente. Ellos aseguran que no es una decisión y lo que está prolongando es esta situación que por tanto tiempo han exigido la titulación colectiva de tierras. Otro tema, otro aspecto importante destacar es que están pidiendo que se frenen cuanto antes las concesiones o los permisos para la extracción de madera en estas zonas boscosas, en estas zonas comarcales. No hay acuerdos, se salen estos indígenas de la reunión, están en el lugar, en el Ministerio de Ambiente, esto en el área de Albrook, van a dormir allí y están invitando además a sus vecinos, a los moradores de estas áreas comarcales a que vengan para que también el día de mañana realicen otra protesta hasta tener una respuesta satisfactoria por parte del ministro Sempri. La situación de esta tarde, colocaron cadenas, colocan piedras, colocaron también algunos troncos que encontraron para impedir que el ministro de Ambiente o el defensor del pueblo salieran de la institución sin respuesta alguna. Y tengo que decirles también que los funcionarios del Ministerio de Ambiente se les tuvo que permitir la salida aproximadamente entre 2.30, 3 de la tarde, por cuestiones de seguridad, por cómo estaba el panorama en esta situación. Fue lo ocurrido. Baja adelante. Información desde la Asamblea Nacional de Diputados.